El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 22 de julio. El ciclón tropical Frank favorecerá el potencial de chubascos muy fuertes con tormentas puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit e intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Sinaloa, además de oleaje elevado. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior y sureste del país ocasionarán intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntuales muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Durango, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Y lluvias con intervalos de chubascos en el norte, noreste y centro del país. Finalmente, una nueva onda tropical a número 16 de la temporada se aproximará a la costa oriental de la península de Yucatán, lo que generará intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Quintana Roo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Conagua